¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a realizar una receta muy buena y es solomillo y lo vamos a hacer en nuestra fridora de aire Kosori En esta ocasión el solomillo lo vamos a acompañar con los ingredientes que estáis viendo en pantalla Así que nada, paso a deciros los ingredientes y algo muy importante En esta ocasión necesitaremos un molde de estos aptos para nuestra freidora de aire Y ya pasamos con los ingredientes Mirad, ahí tenemos un pimiento de asar, de estos que ya vienen mezcladillos de color Ya lo tenemos cortado y preparado Dos patatas pequeñas, media cebollita Un dientecito de ajo que era bastante gordito, así que si son chiquititos, dos dientecitos de ajo Vamos a necesitar las especias que vea al fondo Aceite para echarle cuando lo tengamos en el molde Pimentón, sal, pimienta y ajo y perejil molido Así que nada, estos son los ingredientes Las manitas bien limpias En esta ocasión ya lo tengo todo preparado, todo cortadito Y vamos al lío Primero vamos a salpimentar los solomillos Vamos a ponerle sal Pimienta, esto por ambos lados Esto va un poquito al gusto Y le voy a espolvorear un poquito de pimentón Lo podemos hacer al final Pero se lo voy a ir poniendo Vamos a comenzar ya a poner Las verduritas En la cubeta El pimiento La patatita Después se va a mover todo O sea que tampoco La patata La cebolla El ajo Vamos a moverlo Y a continuación Un poquito de ajo y perejil Ya os digo que las especias es un poco a vuestro gusto Cada día que pasa estoy más encantada De mi freidora de aire La verdad Vamos a añadirle un toque de pimienta Un poquito de sal Y el toquecito de pimentón A continuación Vamos a ir poniendo los solomillos Ahora lo vamos a mover de nuevo Cuando le pongamos ya los solomillos Y el aceite Es un solomillito Del mismo tamaño Del vídeo que tenemos anterior Para que os hagáis una idea Vamos a ponerle aceite Así Y ya movemos Para que se mezcle todo muy bien Y nos vamos a la cosori Así que nada Voy a moverlo un poquito Para impregnar todo bien Con el aceite Y nos vemos Para programar Nuestra freidora de pollo 200 grados 30 minutos Le damos a play Y a esperar Que se nos haga el solomillo Bueno Han pasado 10 minutitos Vamos a abrir Mirad Y le vamos a dar Una vueltecita A todo Bueno Faltan 6 minutos Yo le he dado otra vuelta Los solomillos Se ven que están bien hechos Pero Las patatas Las he pinchado Y algunas Pues están duras Así que voy a sacar Los solomillos Y voy a dejar solo Las verduras Mira Las verduras Siguen estando un poquito duras Así que las vamos a introducir Solas Ya sin el solomillo En la cosori Hay personas Que con esto Les gusta hacer Una salsa Entonces ya sería solo Ponerlo un poquito más blando Y triturarlo Pero nosotros lo queremos De acompañamiento Así que Lo vamos a poner Un poquito más Para que esté tierna Faltaban 6 minutos Ya os digo 6 minutos Pero el solomillo Ya estaba listo Bueno Mirad Aquí tenemos Nuestro plato de hoy Nuestro solomillo Con verduritas Deciros que se me olvidó Cuando ya lo iba a poner En la cosori Que le eché Un chorrito De vino blanco Así que Acordaros de Incorporaros Lo pusimos 200 grados 30 minutos Y a falta de 6 minutos Sacamos los solomillos Que ya estaban hechos Y hemos ido poniendo Las verduras No os podría decir Ahora mismo Un tiempo exacto Porque he ido pinchando Y cuando ya he visto Que las patatas Estaban tiernitas La he retirado Eso lo vais a tener Que vigilar Dependiendo del tipo De patata Que uséis Como os había dicho Hay personas Que esta verdura La tritura Y la hace Una especie De salsa Así que Sería otra opción Espero que os haya gustado Este vídeo Que me regaléis Un me gusta Os pediría Que compartierais El enlace De este vídeo Y del canal En vuestras redes sociales Para seguir subiendo En suscriptores Si estás viendo Este vídeo Y no estás suscrito Te pediría Por favor Que lo hicieras Y que le des A la campanita Porque así Te van a llegar Las notificaciones De los vídeos Que iremos subiendo Bueno, mirad Y finalmente Hemos hecho La segunda opción Hemos cogido Toda la verdurita La hemos triturado Y la hemos puesto En una ollita En la ollita Le hemos puesto Un poquito De caldo de pollo Y lo hemos removido Para que quedara La salsita Así de bien Serían Dos opciones Y las dos Están Perfectas Así que nada Ahora sí Me despido De vosotros Y buen provecho